¡Muy buenas a todos! Soy Arik y estamos con un nuevo vídeo o un vídeo diferente porque me gustaría hablar sobre la pregunta que estáis viendo en el título que es ¿Qué es más duro? ¿Jugar los 82 partidos de NBA más luego los playoffs o jugar en Europa? Para mí será la eterna pregunta sin respuesta. Yo he tenido la oportunidad de poder entrevistar a jugadores que han estado o están en la NBA como Jalen Brown, pero ninguno que hubiera estado en NBA y temer en Europa para poder darme una respuesta sobre algo que ha podido vivir él mismo en su piel. Y por fin el día de febrero en Fuengirola, gracias a NBA España por su junior NBA pude entrevistar a Bucky Nachbar, jugador que ha estado tanto en Europa como en NBA para poder responderme a esta eterna pregunta sin respuesta. Y la verdad que me pareció muy curioso, ya que por ejemplo, no sé, a ver, yo creo que todos tenemos la creencia, al menos yo siempre he creído, que para mí, no sé, la NBA tendría que ser más dura por el hecho de que juegas muchísimos partidos. Son 82 partidos asegurados, ¿no? Más luego playoffs, si tienes que jugar playoffs y bueno, si te plantas en la final, al final son 100 partidos prácticamente, lo que termina jugando a lo largo de una temporada. Entonces, claro, desde el punto de vista yo creía que tendría que ser más duro la NBA que Europa, que aquí en Europa, bueno, si no juegas Euroliga, juegas una vez por semana. Si juegas Euroliga, bueno, pues son dos partidos semanales, ¿no? Y bueno, como ya pudiste ver en el blog del NBA Junior, bueno, pude entrevistarlo, ¿no? A Bucky Nachbar, pero esta pregunta precisamente se me pasó a realizarla y bueno, tuve la oportunidad de poder hacerla luego ya en privado, ¿no? Con él a solas. Y me respondió lo siguiente, Europa es más duro que jugar en la NBA. Cosa que me sorprendió porque era en plan, ¿pero por qué? ¿no? O sea, ¿no es más duro jugar 82 partidos? Y él me respondía con un contundente, no. Digo, bueno, vamos a ver, ¿por qué? Sin duda para Nachbar lo más duro en Europa era el tema de los viajes. Cosa que dices tú, bueno, vamos a ver, ¿por qué más duro Europa que Estados Unidos si allí en la NBA jugáis back to back, no? Es decir, hay veces que jugáis hoy, mañana también y tienes que viajar mejor al otro extremo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Claro, cuando él te comenta de que, claro, tú como una persona normal, no jugador profesional, atleta, vas a viajar, bueno, en cualquier compañía, la gran mayoría, no sé, la gran mayoría, bueno, de los que yo he viajado, los asientos son muy estrechos. Cuando eres un jugador que mides dos metros o más, pues imaginaos, ¿no? Vale, porque vosotros tenéis en cuenta un aspecto que al menos yo desconocía, o al menos no me he parado a pensar en ello. Que es que los jugadores en Europa cuando viajan, con su equipo, viajan en un avión normal, ¿vale? No tienen un jet privado. Entonces viajan en el avión en el que nosotros viajamos siempre. O sea, imaginaos, para una persona más o menos de una estatura normal, no jugadores de dos metros, ¿no? Que son ya alturas más, ¿no? De tal. Pues imaginaos, si vamos nosotros a apretar, imaginaos un jugador de dos metros que va ahí, ¿no? Ahí apretado, tal. Imaginaos hacer un viaje, no sé, de Málaga a Rusia o de Málaga a Turquía. La barbaridad de horas que tiene que estar ahí, ¿sabes? Encogido, ¿no? Entonces, claro, imaginaos esa incomodidad y encima tener que estar esperando en el terminal, pues, la hora o dos horas para embarcar. O sea, como nosotros, ¿no? O sea, no tienen ningún tipo de diferencia. Entonces, claro, tenemos ese aspecto de que, claro, un equipo en Europa lo normal es que viaje en un avión normal, no tiene un jet privado, ¿vale? A eso también hay que sumar las horas de espera en el terminal, ¿vale? Como nosotros, como cualquier persona de a pie que va a hacer su viaje, que tenemos que estar una hora mínimo en el aeropuerto para embarcar, la espera en el terminal se hace eterna. O sea, pues, ellos también lo tienen que vivir, ¿vale? Sin embargo, en la NBA, pues, tienen un jet privado para todos los partidos. Luego hace que sumarle también la facilidad, la comodidad de que nada más que llega el avión al aeropuerto, tienen un autobús en la puerta esperando para que les lleve al hotel, ¿vale? Para descansar. Nada más que terminan el partido desde el autobús, van directo al jet privado y del jet privado a casa o al siguiente partido, a la siguiente ciudadano tengan que viajar. O sea, claro, tienen todas las comodidades posibles. Luego otro aspecto importante que Nachbar me comentó así tal cual textualmente, ¿vale? Para que hagas la idea. Tú juegas a lo mejor 25 minutos de esta noche, ¿no? De partido. Partido duro, ¿vale? 25 minutos. Tal y como acabas, ¿vale? Para que hagas la idea, pillas el autobús, te vas a tu jet privado, te montas y a dormir o lo que sea, ¿no? Y descansar. Te levantas por la mañana temprano, te echas una media horita suave de entrenamiento o una hora, pero muy, muy suave, me comentaba. Y luego ya por la tarde, partido, ¿vale? O a lo mejor tienes a dos días de distancia. A lo mejor tienes a suerte, ¿no? Pero esa es la dinámica en la NBA, para que hagas la idea, ¿no? Y en Europa, tú tienes tu partido el sábado o domingo, ¿vale? Para que hagas la idea. Y luego, lo normal es que sean unas 4 horas o lo que sea de entrenamiento, esa por la mañana o la tarde. Pero hay entrenadores que prefieren hacer dos entrenamientos, dividirlos, ¿vale? Por la mañana y por la tarde. Así que esos eran los motivos por los que Nashbar comentaba que era más duro jugar en Europa que jugar en la élite, ¿no? En la NBA. No sé, dejadme en los comentarios, chicos, qué es lo que pensabais vosotros antes de que os comentara esta historia. Porque ya os digo yo, de primera mano, que para mí siempre la NBA iba a ser más dura, sin duda, que jugar en Europa, ¿no? Así que nada, chicos, esa es la anécdota, la historia, que la verdad que me apetece mucho contar porque me parece muy interesante. Y no olvidéis de entrar al botón de me gusta si os ha gustado esta historia. Y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chavales. Chau.